Cibanco presenta Desde hace un mes donde se plantean perspectivas económicas Cómo nos iniciamos el año, con qué perspectiva Y bueno, la economía trae una tendencia positiva Trae una buena tendencia en el consumo, en la inversión En varios servicios y en varios sectores Son buenas noticias el hecho de que vamos a tener un año Empezaremos a ver bajas en las tasas de interés Es buena noticia donde en promedio tendremos una inflación más abajo O sea, hay varias condiciones más las expectativas que se puedan Que pueda generar todavía el show y otras condiciones globales En términos generales hay buenos motivos para estar optimistas En cuanto al crecimiento de la economía mexicana Por otro lado, también es un año complicado O con muchas pibritas en el camino por temas geopolíticos O por temas que pueden enturbecer rápidamente Esta buena, positiva y optimista visión ¿A qué me refiero? Bueno, que este tema de Miss Schoen se alargue más tiempos Se esperen a ver quién es el que gane las elecciones Presidenciales en México para antes de seguir invirtiendo O que se complique el discurso por la competencia que se vea por presidencia en Estados Unidos Y utilicen a México como un espacio para ganar más votos Y esto provoque algo de miedo para los inversionistas O que se complique la situación en el Medio Oriente Y esto provoque que los precios de convoetes vuelan a subir Complicando el escenario de inflación Y provocando que los bancos centrales no puedan bajar El tema de Rusia con Ucrania La situación en China con Estados Unidos Hay todavía muchos temas abiertos Que pueden rápidamente enturbear estos buenos ánimos Pero entender que es una tendencia positiva Es optimista contra la economía Pero con riesgos amplios Ahora, en estos riesgos Estamos a unos días de que inicia el Foro Económico de Davos Y generalmente se inicia con un reporte Donde apunta los principales riesgos de la economía global Pero creo que al final de cuentas El mayor es reconstruir la confianza ¿Y evitar la polarización o la eliminación de las rutas globales? Ese es el tema número uno Y el tema principal Porque tenemos algunos años Donde el mundo se ha rápidamente excepcionado de la globalización Se ha... Sí, efectivamente como buscando otras opciones Echando la culpa a la globalización De la amplitud entre la distribución del IE O la distribución de la riqueza en la población Y esto ha provocado que políticamente Se esté dividiendo el mundo En decisiones políticas Que van incluso a algunas alternativas Pero muchas otras regresando al pasado Que no quisiéramos ver Entonces es muy importante esto que dice La confianza es lo más importante Que se aprenda Que es lo que no ofreció la globalización Y se busquen opciones reales A favor de toda la población en general Y de todas las regiones Ahora, el otro tema importante es la tecnología Tenemos temas tecnológicos tan fuertes como Oye, Apple toma la decisión de retirar el oxímetro de su reloj Después de que está casi seguro De que le van a imponer una multa Por haberse pirateado la patente Pero este tipo de temas La tecnología La concentración de la misma La falta de decisión Sobre cómo se puede regular La inteligencia artificial O las bitcoins Aunque hoy son un activo No son realmente un medio de pago O sea, todo esto juega en contra, ¿no? Juega en contra de la confianza Porque la tecnología Efectivamente es la que nos puede ayudar A acercar o buscar opciones A la globalización Y a los temas Que no estaban funcionando en muchos países o regiones Pero por otro lado También están generando, como dices Concentraciones más amplias De ingreso Concentraciones de sectores Que pueden provocar Este, pues Una Casi casgo O una control De un país o de una región Que no quisiéramos escuchar Entonces Las regulaciones Inevitables Es vital Para lo que se viene Que se vienen cosas muy interesantes Pero también pueden ser Peligrosas Si no están bien discutidas Y bien analizadas Muchas gracias Por estar con nosotros Jorge Gordillo Director de análisis económico Y bursátil de CIBanco Gracias por estos apuntes En Enfoque Noticias Muchas gracias a ti Alicia Que estés muy bien Hasta la próxima semana Hasta la próxima Amigos Y bueno CIBanco Presentó